¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Una vez más, Quinito Méndez Quinito Estás buscando a una mujer y no encuentras Estás buscando a una mujer y no encuentras Es que tú estás full de caretas ¡Qué te! Es que tú estás full de caretas ¡No te crees! Soy casi lindo, soy casi lindo Soy casi lindo, así como bebé ¡Qué, qué, qué, qué! Soy casi lindo, soy casi lindo Soy casi lindo, así como bebé ¡Simon! ¡Simon! Te dije que bajaba lindo Otra vez, su amigo Hace tiempo que yo la andaba buscando Hace tiempo que yo la andaba buscando Y que yo la andaba buscando Y que yo la andaba buscando Y por cosa de la vida la encontré Y por cosa de la vida la encontré Y como lo ve Y como lo ve Ay, cada día, vida mía, pienso en ti Cada día, vida mía, pienso en ti Cuando estoy contigo, si tocas el cuerpo me pica Cuando estoy contigo, si tocas el cuerpo me pica Y ahora el mambo a la rascadera Todo el mundo a rascarse donde la pique Dice Uy, 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 uy El que te pica, quien te pica Yo no sé, pero me pican No sé si es tu cabello, no sé si es tu sudor No sé si es tu mirada, pero me pican El que te pica, quien te pica Yo no sé, pero me pican No sé si es por las ganas de abrazar y de besar De tu cuerpo acariciar, pero me pican Y me pican, quien te pica, quien te pican Yo no sé, pero me pica Si no, pregúntale a Duvaldo Palongo Ese sí sabe Se va Pagiguan estaba bailando encima de un hormiguero Pagiguan estaba bailando encima de un hormiguero Se picaron las avispas a Moreno que va ligero Se picaron las avispas a Moreno que va ligero Me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica Get me the hell up out of here Rapea, maggi, rapea, 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 rapea Y es lo que está Creo que sí porque voy para allá a Magic Juan y Quinito Méndez Es que tú no entiendes Everybody say baby, así baby, así baby I'm going crazy, loco, loco, por poco, choco Con el ritmo, el negrito Pa' los tigueres y jevitos Matcha Juan es el mejor, he dicho Ok, Tato, Quinito, lo mato a los dos Con el duro de proyecto Uno no se dé barato So, brinca, 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 brinca Rágate si te pica, pica Vamos latinos en la pista Yo pensé que tú sabías Si quieres, simplemente, levantes en la pista No te vayas a ningún lado, aprovecha, dale like al video, suscríbete a nuestro canal, déjanos algún comentario o mira la descripción y así conectamos a través de las redes sociales.